Asunto, Marco, jajaja, jajaja, Jaime Queremos agradecer a toda la gente que ya está presente aquí, listo a juego del 23, Santana, California Claro que sí, caballeros, continuamos rápidamente para que los compañeros, listo, haremos un chingo de sonidos esta noche Armar los sonidos en los presentes, así es que vamos a tomar otro tema más Y pasamos cámaras y micrófono al siguiente, al siguiente invitado de la noche Este tema ya lo conoces, el tema se llama Enamorada, estás enamoradita de un amigo mío ¿Vuelve a la gente? ¿Vuelve a la gente? Ajá, enamoradita de un amigo mío Oye, como dice Son los clásicos de clásico Hoy es el aniversario Sonido básico Sabor Alcanzador para las chicas cantantes Hoy en apoyo total Alcanzador Sonido básico Y las chicas de negro Bienvenido para mi camarito El torpeñito del medio Sonido para la lancera Y el presente esta noche Ahí está para mi compadre Sonido espacito Sabor Así es el tremendo panchito ¿Cómo se llama? Así es el llamar Hoy con la iluminación inteligente Sonido Sonido Amistad 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 Iniciar con tabones Y viene la participación Sonido Machomba Como dice Sabor Hace enamorado Hace enamorado Cinco Enivar Amistad Hoy desde la pista fue con el veintitrés. ¡Echáles conmigo a la chumba! ¡Aquí está el saludo para mi amigo Gerardo Polones y sus chicas Echtojales! ¡Alzalete de Los Ángeles! ¡A través de YouTube! ¡Para las princesitas de la cumbia! ¡Yolidia Moraz! ¡Maribel Santomar! ¡Y toda la comitiva! ¡Para las princesitas de la cumbia! ¡Para las princesitas de la cumbia! ¡Y el amigo Pati Zapera! ¡Favor! ¡Favor! ¡Se llama! ¡La taceta Moraza, la muñeca Morapa! Ahí está para el famoso Chino. Revisión de limusina. Para la bandota de la cuatro. Está técnico. Soy los sonidos de que. Hoy les dieron del día libre. Es el de Juan García. Sonido Pérgola. Es el famoso Rani. Y el Chico. San Pedro de Chichulco. Estado de México. Es el de mi acorde. Hola. Música, 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 música. Música, 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 música. Porque recordar es vivir. Estos son los clásicos de clásicos. 1987, 1989. Para mis amigos de la CTF Culhuacán y la familia Montes. A molto igual a 5. Marlonizante esberra. Música, música, música. Marlonizante esberra. Música, música, música. ¡Na veniente que. Música, música, música. Música, música. ¡Solido de la Choba!